Hola, hola, buenas tardes, por aquí andamos arreglándonos. Bueno, yo ando buscando los zapatos de la Valeria, que a saber dónde los metí, pero aquí andamos arreglándonos, que al ratito vamos a llevar a los niños a que vean un show de Disney, aquí en las, ¿cómo se llama ahí donde vamos a ir? Es, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ay, ya se me olvidó, pero es algo de, ya se me olvidó cómo es que se llama, pero vamos a ir a ver un show de Disney, se llama Disney on Ice, así se llama, Disney en Yellow. Va a estar la Moana, va a estar Maui, van a haber muchos, y no sé dónde puse los zapatos de la Valeria ayer. Ayer nos fuimos para la tienda, y yo no me fijé dónde se los quito. Esos son los más calientitos, porque le quedan hasta, hasta arriba. Son como botines, y no los hallo. Pero el show empieza a las 7, se supone que tenemos que estar ahí. Oh, ya me acordé, a ver si aquí los tengo, no les digo, ya vine a buscarlos aquí, pero aquí es otro cuarto de los quichos. Aquí lo oye, aquí está, no les digo, no les digo, así es la emoción que voy a salir. Sí, hoy me estoy, hoy me tocó bañito, medio me, medio me arreglé, pero no me voy a hacer nada en el pelo. De todos modos, me voy a pasar un ratito. Vamos a hacer un rato. Así que, a ver si van a disfrutar los quichos. Y por ahí anda la Melisa, arreglándose también. Muy bien, Melisa. Saluda ya. Hoy ando grabando con el teléfono, porque según que ahí no dejan grabar. Entonces si me ven con la cámara, no me van a dejar grabar. Y si quiero grabar un ratito, pero aquí se ve bien oscuro aquí adentro. Y Julio se está bañando. Yo ya bañaba a él. Y él está bañando a la Valeria. Vamos a ver. ¡Viejo! ¡Viejo! Ya van a ver. ¡Apúrense! Para tu fan del YouTube. Y se tuvo que esperar como media hora porque nos acabamos el agua caliente. ¿Tú ya estás saliendo caliente, Julio? ¿Julio? ¿Todavía estás saliendo caliente? Sí. Y nos la acabamos y andaba de gruñón. ¿Qué se sentía como en el pueblito, dice? Bañándose con agua. ¡Uy! Por poco y enseño lo que no tienes que enseñar. Allá abajo está la Valeria. No seas puercos. Allá abajo está la Valeria. ¡Valella! ¡Valella! No, amor. No seas loco. ¡Valella! ¡Valella! Me puse estos aritos. ¡Hijo de la mano! Tengo un... ¡Hijo de la mano! Tanto tiempo que no me pongo uno. No me costó ponérmelos, pero... Me pica. No sé dónde he dejado el botecito de alcohol. Y Gael se durmió. Y nomás estoy esperando que... Julio media que ahora nos vamos. No se mira aquí. No se mira aquí. Y apenas son... No, ya está. Las cuatro y media. Las cuatro y media. Y ya está oscuro. Y ya está haciendo frío. Pero ya... Casi nos vamos. Les voy a enseñar cómo va mi proceso de la casita. Miren. Ya las... Las forramos todas. Ya forré esta que es un... Se supone que es una pared. Digo yo. Esta que es... Son dos piezas de estas. Que es la... La ventanita. Con la puerta. Y me dice la Valeria. Mami. Apurate a hacerme en la casa. Me dice. ¿Por qué no te apuras? Y yo estaba en la computadora ese ratito. Me dice. Soltá la computadora. ¿Qué estás haciendo en la computadora? Ay, la Valeria. Y me quiero llevar la cámara. Porque estoy más que segura que el teléfono me va a decir... Me va a decir en medio... Medio show. Ya no tienes espacio. Creo que no tengo la... Que no tengo la memoria aquí metida. Creo que... No la tiene. Tal vez se la voy a meter. Oh, oh. Ya la voy a hacer nueva también. Y mientras nos vamos... Le voy a... Para grabar un ratito. Un poquito. Tampoco mucho más. Porque... Quiero disfrutarme el show. No lo quiero disfrutar. ¿Cuál es ese? Oh, aquí va. Se me había olvidado donde se le mete la cosa. Y voy a ir a buscar. Así está. Miren mucho. Y puede que quiero más le doy vuelta a la pantallita. Me veo yo. Los veo ostentos. Mentira. No los puedo ver. Y ahí está. La voy a dejar cargando. Rapidito se carga. Ay, que me pica. Que me pica. Me pica. Ay, no sé dónde está el alcohol. No sé dónde está el alcohol. Aquí está la computadora. Aquí estás. Pura. Que ayer me puse... Antier me puse a... Está, mira. Me puse a editar el video. Y la dejé aquí. Ahí está. Pero se la voy a meter ya. Ya quiero ver la carita de la Valeria. Dónde esté. Feliz ahí habiendo inventado un show. Porque va la casualidad que son los tres que a ella le encantan. Esta cosa. Los tres muñecos que a ella le encantan son los que van a estar. Que es la de la película de Frozen. La película de la Bella y la Bestia. Y la de Moana. A Gael le encanta a Moana. A él le fascina a Moana. Y Frozen, pues ya ni se diga a quién no le gustan... Bueno, de niño. A quién no. Pero a la que más le gusta a Moana. Y estoy más que segura. A mi suegra. Vasugrita. Ya usted es la que le gusta más la Moana. Inresistible, vasugrita. La veía cuando estaba aquí. La veía como tres veces al día, creo yo. Ay, no. No le hace falta ver a Moana, suegrita. Bueno, como todavía no nos vamos. Son las cuatro y media. Cuatro y cuarenta. La función es a las siete. Pero se supone que nos tenemos que ir temprano porque no hay parqueo. Pero si nos vamos o no nos vamos. Así está. Mientras tanto, yo voy a hacer comida porque yo tengo hambre. Me voy a hacer unas hamburguesitas. Quiero ver... Aquí tengo todo. Aquí tengo la carne. Pero ya van a ver qué hamburguesitas. Nuestras son a mi estilo. A mi estilo. Miren, a ver. Déjenme los pongo por aquí. Aquí tengo la carnita. Uy, miren qué bonita anda la melisa. Uy, acércame a esos ojos, ¿sí? Te ves más blanca aquí. Ajá. Pero qué bonita anda, sí. Bueno, yo sé que la voy a ver bonita. No, no es cierto. O te vas a levantar bonita. Bueno. Ya van a ver. Aquí tengo la carne. Y aparte me el queso, por favor. Solo tres. ¿Cómo fuiste? Solo corté tres pedazos. Con fuerza y con fuerza. Ok, Melissa. Así dejado. Yo lo puedo botar con la mano. No, no. No, no. No, no. Se chivella. Se chivella. Se chivella. Se agüepa. No me chivello. Lo que pasa es que la gente que lo mire, se va a enamorar. Bueno, miren, aquí voy a echar las hamburguesas, pero no les he puesto nada de sal. Porque al ponerle sal, la sal... A la azúcar de los piques. ¿Qué? Le llame la azúcar de los piques. ¿Y qué? Yo le llame a más o menos. A la azúcar de los piques. ¿Y para qué le llame a más o menos? ¿Piques pero sabor? Ah, saco. Ajá. Amor, yo estoy hablando aquí de mi receta. Y yo estoy hablando de lo que pasó de la ruta medio ruta, ¿te llamo? Pero me llamo si les me llega a volver a tratar. Bueno, ay, 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 se me cae, se me cae, se me cae. Bueno, se me cae. Bueno, les digo, no le he puesto sal porque en la sal me sacan el juguito y se quedan viendo secos. Entonces no más. Uy, dejo que... Sí, quitarle la bolsa. Nomás dejo que se dore. Y yo cuando les den vuelta, entonces ahí le eche un poquito de sal o lo que le quieran hacer de sabor. Ay, no, pero no lo puedo mover con una mano. Y mi cuchara. Mi cuchara favorita. Tengo una cuchara favorita, familia. Miren qué rica se ve. Rellenitas de quesito. No se necesita ser espacio. Y esta planita, que esa sí no tiene nada, es de la Valeria. Porque a ella no le gusta. Con quesito adentro. Ahora sí, deja otra vez. Quítame mi ayudanza. Ja, ja, ja. Ahí está. Uy. Ahí está, ahí está. Ay, pero están tan ricas las unas que yo no les pongo, no les pongo pan. No creo que la voy a hacer envuelta con lechuga. Ya en el final se las enseño. Para que no esté tanto con quiri, quiri. Aquí están con la lechuga. Y ahorita que les dé, ya huele bien muy rico. Ahorita que les dé vuelta. Pero aquí se mira paliducha la carne. Y aquí en la parte está bien blanquita. Para que les dé vuelta, vamos a ver que este medio se doren. Les voy a echar un poquito de salita con pimienta y ajo. Eso va a ser. Oigan, este sinvergüenza es lo que dice. Que las muchachas que lo vayan a ver se van a enamorar de él. Y si me lo quitan, después voy a andar llorando yo. Oigan, te escuchas. Pues mira amor, las agarras ellas de esposa y me agarras de amante. Ellas que te laven, que te hagan todo el oficio. Y a mí nomás venís a hacerme la conyugal. Entonces vos ahorita son mi amante, ¿cómo no son todo eso? ¿Que no te lo hago? Por eso, la amante es la que goza, la esposa es la que sufre. Y quiero ser la que goza. Por eso si se lo quieren llevar, llévenselo. Él siempre va a regresar aquí. Pero ustedes le van a lavar la ropa, los calzones, ustedes le van a aguantar los pedos, todo. ¿Qué huelen rico? Pues si ustedes van a hacerlo, que lo aguanten. Porque a vos hoy no te gusta como huelen. Pues tengo días de no huelerte un pedo. Pues vení para acá. Pues ya no me lo has sacado. Todo es rudo. Siempre que ando todo del lado, me está acabo de mirar. Amor, ¿qué se asista? ¿Para dónde? ¿Qué se asista? Ando todo bien. Ando con él. Amor, sentate bien. Estás todo, sentado todo. Todo acorobado. Interesante, ¿no? Como que son ustedes. Nos con una mochila encima, ¿no? Le quedé directo. Voy a dar un besito, pero no pueden ver. Sí, hombre, pues sí. Todas las muchachas que se atraviesan en tu camino, ¿no? Dale. 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 Pero regreses para acá. ¿Eh? ¿Cómo es la cosa? ¿Ah? ¿Cómo es la cosa? ¿Y qué le vas a dar? No, no, no. Vos dale. Vos, dale. Vos, dale. Vos, dale. A las muchachas que encontré en el camino, vos, dale la noticia de que la única soy yo. Ajá. No, pero no fue el trato que hicimos. ¿Ah? Pero no fue el trato que hicimos. Chaco. Vos, sí, lo tienes que decir. La única es la perlita. No hay otra. Miren esta. Deja que me lava, le voy a decir. No, deja que me lava. No jodas. A esa ya les puse salita y ven, no se le sale el queso, bien rico. Ah, pero es que está. A la valoria. Son las... Faltan cuatro minutos para las cinco. Ya es tarde. No, deja que me va a decir. No, ¿qué? ¿Me está bien o no? Sí, te digo. ¿Me lo tomé? ¿O sí me lo tomé con la... Mamá? ¿Qué estás haciendo? Pintando. ¿Pintando? Sí. Ahí está, miren La hamburguesa Cara, cuál tomó mi profile Espera, mi amor ¿Enseñá? Enseñámela Espera La tomaste como 50 Esa 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 Ay, amor, y todas están iguales No, está todas iguales Esa pone, no estás más brava Esa pone Y ninguna sale riéndose al anillo No, porque en el pie de el gajo Solo seriota Pues aquí está, miren A la mayonesa le puse poquito A la mayonesa A la lechuga le puse poquito mayonesa Supongo esa Santa madre Esa Supongo Supongo esa No, como ninguna Julio, como una de las niñas está riendo Voy a decir que es niña más amargada Que no se ríe Bueno, a veces ahora sí me deja Aquí está la hamburguesa Esto está rico Vayamos Aquí está la de la melisa Aquí es una sonrisa Una sonrisa Espera, te lo dije No es que se le cayó esa tapadera ahí Así Uy, qué rico Por ahí tengo la mía Una sonrisa Y ahí está Quieres cosas ricas Un hamburguesa Bueno A comer Esta no quiere el choclo Una sonrisa Porque necesitas Ponle la licita Ponle la licita Ponle la licita Bien rica Bien rica Bonita Mami, rejite Sí ¿Rejite? Sí ¿Rejite? Así vamos Pero así Dale Ok pues Bye No es que les quiera dar carita Pero quiero que vean el quesito Ya van a ver Chaco, yo creo que esto no quiero ir ¿No me contesta? No me contesta, Julio Pero no me gusta Voy a dejar, Julio Esto va a llame No me gusta Ya me va a quedar Ahorita se va Ahorita ya va a llamar ¿Qué, Julio? ¿Te gusta? Ya voy a llamar Mmm Mmm Es la primera soda que me tomo casi en dos semanas Yo tengo un rato sin no tomar soda Ni cero Es la primera soda que me tomo casi en dos semanas ¿Verdad? 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 Que bueno, disfrutes No voy a ir Soja, mamá ¿Me le echaste? ¿Dónde te miré la cámara mami? Ah, está muy oscuro mi amor ¿Tú estás viendo? ¡Al allá! Vacio ya ¡Al allá! ya vamos y apenas son 26 20 para las 6 aquello va bien contento detrás no te ves mami y aprendes a luz hola hola no se mira en verdad para dónde vas mamá a ver a moana buen día papá buen día mami buen día mami buen día buen día y aquí vamos aquí están los tickets pues si mira le van a dar ganas no yo no estoy llena ok cheeseburger o chicken nuggets la hamburguesa no eso comió hay chicken fingers ahí no no chicken fingers eso chicken cheeseburger chicken nuggets no 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 y se siente como niña de 5 año la melissa ahorita que éste está bonito no creo que no no me gusta me gusta con la melisa que quiere? el baño el baño? no aquí nomas esta fuera un paleta valeria quieres hacer pipi? pipi? no? solo no que bonito que bonito si vamos a tu miel tu muñecos es tuyo este es dulce que estas comiendo? que estas comiendo? que estas comiendo? ah? aguuuu aguuuu y deja tu primer show te lo vamos a grabar para que te quede de recuerdo ya no te van a caer jaja ya esta la vereda ansiosa por esperar ah si? si es es nieve $15 sir tengo $20 $25 $25 $25 $20 que mi amor ya no lo queres? con $5 compro $5 $99 y este con su taza de Olaf que te vayas? tío que estas haciendo aqui papi? tío mira las luces hijo las luces papas muchas luces clavadas a decir que chula mi tia mira hasta la luz lo ponen a mí, miren como la estrella mira si, como que tipo la tenchilla aquí ay la edgar no sabe si es la tenchilla gracias 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Isi No, I can't You are not my hero Pero baila Como baila Oye ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué fue mamá? ¿Qué pasó? Más pollo. Más pollo. Partilo, hija. Pollo. No, hija, aquí tiene. Pollo. No, no lo puedo partir. Ve, mamá. Valeria. Sana. No, 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 no. No, 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 no. De su, de su, de su, de pata la agarrada. Eso no puedes tomar, no puedes tomar, mamá. Pica, pica, hija. Ese también pica, sí, bastante pica.